Bueno, bueno gente, los que vieron mi video anterior saben que fuimos engañados por un mexicano el cual nos intercambió un carro de stock sin ningún tipo de tuneo es más, ese carro ni corría gente, corría como 100 a la fuerza y pues como sabrán no me detuve y agarré ese carro así como estaba viejito y sin tuneo y lo convertí en esta máquina que ven aquí detrás y pues el día de hoy tengo pensado probar su máxima capacidad a ver cuánto tira el carro mi gente, pero primero tengo que ir donde el primo mío ya que me estaba llamando y pues luego de eso voy a hacerlo acordado que es probar este carro pero primero antes de ir donde el primo no olvides dejar tu like y suscribirte que casi somos 10.000 en el canal y pues vamos allá, vamos a ver que quiere el primo mío y luego de eso hacemos lo que acordamos, pero primero vamos para allá Bueno, vamos aquí llegando donde trabaja el primo mío de que es una pizzería ahora ese muchacho, ay mi madre, ese muchacho no inventa nada bueno ahora de que trabajando en una pizzería yo te apuesto que ahí venden algo más que pizza que no es pizza ya que tú estás aquí de casualidad, tú no me dijiste verdad que era un mexicano que tuviera tenido un problema a la vez y que con el carro que te engañó Sí, fue con un mexicano que yo tuve un problema, ¿por qué? Yo quería pasar de esta información porque posiblemente sea el mismo que te engañó a ti ya que hace como una hora y media más o menos un mexicano pidió una pizza y ya se la llevaron y yo tengo la dirección de él entonces yo quería pasar de esa dirección para que tú le llevaras otra pizza tú le dices qué sé yo, que es por equivocación o lo que sea y ahí tú verificas si es esa persona y tú lo desmantelas, ¿me entiendes? ¿Cómo? ¿Pero y tú estás seguro que era un mexicano? porque ese tipo es peligroso Es un mexicano, un mexicano entonces lo que me encuentro raro es que él pide la pizza y el repartidor me dice a mí que había una seguridad fuera de la casa, ¿me entiendes? entonces ahí fue que se me prendió el bombillo y yo dije déjame decirle al primo mío para ver si él quiere bregar eso entonces yo tengo la dirección, si tú quieres yo te la doy para que tú frenes allá no, no, pero vamos a eso, ven, yo voy así con esa misma ropa que tú tienes y le caigo allá perfecto, yo te voy a la ropa para que tú vayas normal en un motorcito y lleves una pizza pero en verdad es para que tú investigues si es ese mismo y tú lo desmanteles mismo de una vez no, pero no se diga más, venga, deme la ropa, venga para acá, vamos a bregar esa vaina ustedes escucharon gente, el primo mío supuestamente tiene la dirección del mexicano así que este es nuestro momento de vengarnos del mexicano vamos a darle con todo y vamos a seguir este plan que me estás recomendando el primo mío y vamos a darle casa al mexicano bueno gente, ya tengo todo preparado tengo la ropa, tengo la dirección y tengo ganas de matar al mexicano así que solo nos queda ir y seguirle el plan que me recomendó el primo mío y acabar con el mexicano así que vamos a darle para allá primo entonces, se me cuida por ahí déjeme yo ir a investigar esa vaina hablamos ahora déjeme esta mano y cuídese por ahí, cualquier vaina toma pizza tranquilo, tranquilo, vamos resguardados vámonos para allá gente, vamos a darle bueno gente, estamos llegando aquí si todo sale bien, vamos a lograr venganos del mexicano esto queda aquí a la derecha, mírenlo aquí ah, pero que hay seguridad afuera gente pero tranquilo, vamos a seguir el plan y esperemos que todo salga bien vamos de una vez y que entregale la pizza a esta gente aquí ok, la cogemos de aquí, normal ¿qué es lo que hermano? ¿en qué lo puedo ayudar? yo vine a entregar la pizza que pidieron aquí esta dirección una pizza, dame un momentico, déjame confirmar sí, sí, mira a ver patrón, eh, dije que pidieron una pizza aquí, ¿qué es lo que? ¿qué pizza la verga? aquí nadie ha pedido pizza bueno, mi rey, usted escuchó ahí ¿cómo así? pero aquí la pidieron, mi líder aquí la pidieron, dije, supuestamente mi rey, ya usted escuchó tranquilo, líder, tranquilo pero líder, no me la pueden recibir por lo menos la gente se complicó déjame poner esto aquí ahí mi madre espérense, espérense, caballero no, tranquilo, tranquilo bueno gente, el plan salió mal ay, mi madre, loco salió mal el plan, gente no se comieron el cuento de la pizza yo creo que vamos a tener que hacerlo a la fuerza gente, la verdad vamos a tener que hacerlo a la fuerza porque así no se puede tratamos de por lo menos infiltrarnos pero tranquilo vamos a tener que hacerlo así a la fuerza vamos a lambernos todos que están ahí de una vez nos lambemos todos nos podemos hasta poner la ropa de ellos o quién sabe tranquilo, vamos a hacerlo normal por estos patios vamos a hacer un poquito de parkour por estos patios y vamos a llegar oh, pero esos tigres son unos frecos, loco normal tranquilo chequen aquí, chequen aquí, gente nos lo lambemos por aquí esos dos se tienen que ir tenemos que hacerlos rápido mire, ellos están como discutiendo ahí ellos están como discutiendo se fue se fue en uno se fue en los dos de una vez se fue en rapidito vámonos rápido vámonos rápido vamos a subir yo espero no hayan escuchar los tiros porque eso fue con silenciador yo pensé en robarle las ropas pero no vamos a subir así mismo vamos a darle para arriba tenemos que hacerlo con cuidado porque no sabemos cuánto seguridad pueden haber ahí pero vamos para arriba con todo déjenme ver espérese oh, espérese se complicó, gente espérese ahí mi madre Dios mío demasiado seguridad, gente yo creo que me la voy a beber en esta vuelta tranquilo se fue ese se fue ese nítida, buena se fue el otro normal no espérese se fue ese se fue el otro normal déjame ver ok, nítido no, no me la creo, brother hay uno arriba tenemos que darle el de arriba, gente tenemos que llevarlo ese de arriba que ese está creativo ese está creativo ven acá ven acá, mijito tranquilo mierda yo debí traer el primo mío aquí, gente yo debí traerlo me la voy a beber esta vuelta ok, seguimos aquí ah, pero que él me está corriendo ven acá, mi rey tú no hay que querer duro ven normal vamos a darle a este que está aquí colocamos a ese de aquí ok, nos queda uno no quede ese solo de allá arriba no quede ese solo no quede ese solo, gente tenemos que eliminar a este que está aquí tenemos que eliminarlo tenemos que eliminarlo nítido nítido ese se fue ese se fue ok, gente pero tengo que entrar con cuidado porque esto se ve como muy ay, pero mira uno ahí ¿dónde está? mira dónde está uno ahí vamos para adentro mierda pero esto está lleno de gente aquí esto está lleno de gente y mi madre se le dio una vaina tiraron granada de humo y de toda gente ay, mi madre pero esta casa está complicada está lleno de seguridad está lleno de seguridad gente tiran un humo como lagrimógeno gente tenemos que esperar que pase el efecto de eso tenemos que esperar que pase el efecto no nos podemos de que mete ahí de pariguayo tranquilo ok, está pasando el humo ya está pasando vamos para arriba vamos para arriba ok, vamos para arriba ven acá ven acá ven acá pariguayito ven acá donde está el otro donde está el otro tranquilo nítido pero oye yo estoy matando todo el mundo y no veo el jefe por aquí, gente yo no lo veo por ningún lado yo no ah, pero mira este normal Dios mío pero este mexicano si tenía gente loco déjame ver quién es este que está aquí oh nítido, nítido, nítido jefuete, jefuete aquí adentro déjame ver nadie ready ok, pero ¿dónde está el patrón de ellos, loco? ¿dónde que está el patrón de ellos? ¿será que está abajo? voy a preguntarle a uno de estos tigres a ver mío, ¿dónde que está el patrón tuyo? ¿dónde que está? primero muerto que ya te tiene el patrón para adelante ah, primero muerto que quédate bien muerto ay, palomito quédate bien muerto quédate bien muerto tranquilo, gente yo sé que esa gente no va a colaborar ninguna ninguna va a colaborar en verdad ninguna ninguna va a colaborar llévate de mí yo voy a tener que buscarlo yo mismo por mi propia cuenta y esta puerta, gente y esta oh ajá y esta puerta alza la mano ah, ratita ¿cómo me encontraste, cabrón? encondía encondía como mujercita alzame la mano ¿cómo me encontraste, güey? ¿dónde está el carro que yo te cambié el Ferrari? ¿que no te acuerdas? que pinche carro, güey no me acuerdo de ti a la verga, cabrón no te acuerdas de mí a la verga tú quieres tu vida dime tú la quieres tu vida claro, güey ¿qué pedo contigo, cabrón? ¿qué tú tienes por ofrecerme para que yo te deje vivo ahora mismo, güey? mira, güey aquí tengo oro para ti, güey tengo oro tengo plata allí, güey mmm ok empieza a hablar ¿qué más hay para mí? mira, güey de todo, güey todo tengo todo de todo diache, gente se me ocurrió una idea el mexicano tiene bastante dinero por lo que podemos sacarle dinero yo creo que le voy a pedir dinero y entre comillas le vamos a perdonar la vida entonces, mexicano tú tienes 5 millones para dame para yo no matarte ahora mismo tú lo tienes güey, tengo hasta más cabrón, claro, güey mira tu izquierda ahí, pendejo ok entonces me voy a llevar 5 millones de esto oye, ponte contra la pared contra la pared igual de la arma tranquilo, tranquilo igual de la arma que no hay pendejo aquí igual de la arma tranquilo, güey tranquilo, güey no es que tranquilo se me zafa un tiro en la cabeza tuya tranquilo, nada vámonos rápido de aquí, gente coronado ese mexicano le perdonamos la vida entre comillas pero nos fuimos con 5 melones en este maletín que van a caer de maravilla pero tenemos que irnos rápido porque eso no se puede quedar así, gente se la vamos a perdonar por el momento pero más adelante vamos a seguir sacándole dinero si es que él quiere estar vivo porque conmigo lo que él me hizo la otra vez que me humilló prácticamente eso no se puede permitir, mi gente vamos para casa vámonos rápido bueno, gente estamos coronados ahora con estos 5 millones de dólares vamos a guardarlos para allá adentro no veo el primo mío por aquí yo no sé dónde que él se mete en verdad no sé dónde que él se mete me están como llamando déjame ver quién será que me está llamando ahora quién allá quién allá dímelo wey qué tú quieres dime qué quieres qué yo quiero cabrón qué tú quieres la manada va por ti pinche güero ah buena rata entonces eres tú no verdad entonces tú eres el jefe de ellos no verdad todo este tiempo fuiste tú yo wey te voy a cazar a la verga va a cazarme a la verga tranquilo yo te espero aquí muchachos vayan por este güero vayan por este güero ah que vienen para acá tranquilo mierda que la gente se nos van a tirar los rojos para aquí para la casa pero y dónde está el primo mío loco déjame yo meterme a las radios y llamar al primo mío loco primo usted está por ahí claro claro primo salga de ese trabajo venga y coja para la casa que se complicó vienen de que los rojos para acá pero cómo así cómo así que se complicó tranquilo yo te explico luego sal de ese trabajo ven rápido para acá huye ven 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 dale dale voy para allá voy para allá nítido gente ya le avisamos al primo mío vamos para afuera por si acaso porque creo que van a venir los rojos para acá y tranquilo que si viene en este barrio lo vamos a defender como sea este barrio lo defendemos porque si tranquilo vamos a plantarnos aquí vamos a plantarnos usted viene lejos primo usted viene lejos voy llegando voy llegando ya estoy llegando tranquilo ok venga 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 oh primo pero venía el suyo espérense que se complicó esta vaina se complicó se complicó se complicó la vuelta primo pero son tres carros primo eso estoy viendo eso estoy viendo se va a complicar se va a complicar tranquilo sube para acá sube para acá sube para acá cuidado 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 son tres carros son tres carros son tres carros sí 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 porque es el mundo pero si después yo lo explico tranquilo yo me voy a llevar que sea dos o tres pero se complicó feo fue normal cada uno bueno ese se va muerto ese muerto ese muerto ese muerto muerto bueno 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 tranquilo déjeme recargar buenísima 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 quedan como dos más allá atrás quedan como dos más allá atrás yo creo que sí yo creo que sí quedando vehículos dos vehículos dos vehículos más quedan quedando vehículos más ojo espérate no salga así como que usted es Rambo que no lo quiero que se muera primo tenga cuidado tenga cuidado que yo se parquearon como para allá arriba cuidado cuidado ahí cuidado al salir espérate voy a cruzar la calle fulletier fulletier heavy primo primo no lo escucho qué pasó primo ese primo tenga cuidado tenga cuidado tenga cuidado tenga cuidado me asusté me asusté se fuese se fuese hay uno en el techo hay uno arriba explótalo muerto muerto buenísima buenísima muerto otro muerto otro tranquilo tranquilo creo que queda un solo creo que queda un solo ese yo lo exploto ese yo lo exploto explótalo 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 se fue se me acaban la bala primo de le corre que se me acaban la bala buenísima 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 gente aguante de carga de carga y otro carro de aquel lado y otro carro de aquel lado vamos a esto vamos a esto nos fuimos donde que está donde que está donde que está vamos a pero aguante como un francotirador ahí arriba bueno primo lo más recomendable yo creo que es que lo movamos de aquí porque fue que me metí con una gente que son peligrosa de verdad llévate de mí ven vámonos de aquí vámonos de aquí vámonos de aquí vámonos de aquí por par de días después hablamos ahora hablamos ahora bueno gente yo creo que lo mejor es que lo movamos del barrio durante el par de días ya que ese mexicano está que bota chipa por nosotros está que nos mata con la mirada y pues apoyen de en su like y en el próximo vídeo si yo lo permite vamos a acabar con ese mexicano así que ya ustedes saben de su like y nos vemos el próximo vídeo chao chau